Bueno gente, bienvenidos al especial 1000 suscriptores, ahí se puede ver los 1010 que somos ahora mismo, somos 1010 sensuales como dice Derek ahí, así que pues, bueno, mi canal, que es mío, es estúpido, pero bueno, bueno sí, ya somos 1010 suscriptores, muchas gracias, bueno, este es el setup que dije, ahí me pueden ver a mí, ahí, hola, eh, mi cuarto, vale, ya sí, os voy a explicar cómo, dónde es que yo juego y todo ese tipo de cosas, bueno, lo primero, esta es mi PC, mi PC pues, pues grande, si no me equivoco, bueno, tiene, es eso, no me acuerdo de cuánto era de ancho y de largo, pero bueno, esta es mi PC, es buena la PC, tengo algún 2.8, sí pues, es buena la PC, luego aquí al lado tenemos mi queridísima, mi primera hija, no, mi segunda hija, que es de la Play 4, que como pueden ver, no sé si es casi porque es negra, pues sí, pero, lo que ha dicho racista, no, es negra, entonces no se ve, solo se puede ver por la, por la luz, por la luz, solo se puede ver que es la Play 4, pero bueno, no nos podemos ver que es la Play 4, pero bueno, ahí está la Play 4, luego, eh, encima de esto tenemos una balda, una balda, y aquí tenemos mi queridísima Play 3, la Play 3 que llevo con ella casi tres años, tres años, sí, pero esta es mi Play 3, y tengo aquí todo esto para mostrar, tengo esto lleno de cables, ahí está el USB de la capturadora y todo tipo, bueno, esta está llena de cables, hay muchos, muchos cables, muchos, luego tenemos un speaker, que pues es cuando yo hago las mezclas de DJ, eh, lo escucho por acá, suenan bastante bien, y no son muy caros, os los recomiendo, no me acuerdo ahora cuáles son, son iHome, y están buenos, luego, luego esta es mi capturadora, a ver si lo podemos buscar ahí, ahí está, se llama Avermedia Game Capture HD, para la gente que pregunte, esta es mi Avermedia, esa es la cajita, es buena, es buena, la os la aconsejo, va conectada por cables, y estos cables son conectados aquí atrás del televisor, pero bueno, luego aquí está la caja para ver la televisión, y nos podemos dar el televisor, ahí pueden ver que estoy con la Play 4, y yo al cambiar aquí, a ver si puedo cambiar, ahí pueden ver, lo doy ahí, y me voy a enviar directamente a la Play 3, ahí estamos, a la Play 3, así que pues es bastante, es bastante cómodo, ahí va a ser bastante cómodo, con todo el control, lo cambio ahí directamente a la Play 3, y a la Play 4, como quiera, y bueno, ahí está mi Play 4, ahí está, todo el juego que tengo, ahora voy a mostrar todos los juegos que tengo en Play 4, son estos, estos, tengo el Surgeon Simulator, el PT, el Tryon, Second, na 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 na, Destiny, bueno, pues es la beta, pero ya no puedo, pero bueno, estos son los juegos que tengo, así que pues, ya los voy a mostrar, ya voy a mostrar mi computador, mi Play 3, mi Play 4, mi capturadora, mi televisor, y aquí tenemos la armaria más lindo que tengo, en el cual tenemos todos los, bueno, sí, todos los juegos que tengo, porque la otra parte los vendí, y no los verán muy bien, porque está oscuro ahí dentro, pero bueno, como os digo, está el Resident Evil 5, Call of Duty Black Ops 2, Battlefield 4, WWE 2011, FIFA 3, Sims 3, Grand Theft Auto 5, The Last of Us, Uy, ahí, Las Vegas, ¿sí, no? Sí. The Green Planet, el 1, este es el All Stars, que ya se ve un video, creo, este es Naruto, los 4 Assassin's Creed, bueno, tengo toda la saga de Assassin's Creed, está de aquí, de aquí, de aquí, pero los demás juegos los tengo en digital, y os estoy esperando que salgan los nuevos, los juegos de Play 4, que son The Last of Us, Trash Fusion, Second, Zoom, se me ha quedado el juego, Infamous, FIFA 14, y de computador, tengo el Skyrim, así que pues estos son los juegos que tengo aquí, y este es mi, mi, mi mejor secreto, ¿no? Se puede decir así. Luego, ¿qué tenemos aquí? En este cajón, pues, lo que tenemos, ahí un perrito, y, ah, bueno, y el ratón, que este ratón me lo dio mi primo, es bastante, es bastante bueno, a ver si lo puedo enfocar con la luz del este, a ver, ahí, es bastante, es bastante bueno, está un poco manchabala, porque, no entiendo por qué, pero bueno, lo pueden ver si no las luces ahí, que son, te actúa como, con algunos botones de estos, esto es bastante bueno. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos los ratitos que utilizan para escuchar música, más o menos, teóricamente, si, son estos, no, no sé cuáles son, los regalaron de Navidad, pero no tengo cuál, no sé, no me acuerdo el nombre, pero bueno, a estos los utilizo un YouTube famoso, si no me equivoco, pero bueno, ahí quedan. Luego tengo mi cartera, dinero, dinero ahí, mi cartera, otra cartera, este es el cable de metro por puta hora, de la laptop, puros audífonos, que te hice yo para, digamos, cuando voy a estudiar y todo eso, corta uñas, esto, los audífonos de Play 4, la cabeza de Jack Sparrow, ¿qué haces acá tú? Ahí queda. Esto es todo básicamente lo que tengo, este cajón. Luego tengo mis queridísimos audífonos, que son los XP21, que no se ve bien, pero bueno, luego los veo un poco brillo, no, bueno, luego los veo brillo, son los XP21, son bastante buenos, la verdad, a mí se me jodió un poco, pero bueno, ahí quedan, son bastante, bastante buenos están. Os recomiendo si vais a grabar y todo ese tipo de cosas, son, uy, perdón, por el dedo, son bien buenos. Luego, tenemos, bueno, si las han fijado aquí, soy maderista de corazón, tengo aquí toda la bandera de Real Madrid, la de Champions, sí, y la gorrita que siempre te llevo yo para salir de Real Madrid. A ver, ah, bueno, aquí tengo el Carderic Ghost, que no sé por qué está en el suelo. Ah, sí, porque se me cayó antes y se me olvidó recogerlo, pero bueno, no importa. Luego aquí tenemos, cosa especial, bueno, lo que yo lo llamo más especial, mire bien, pero eso vamos a estar después. Tenemos mis controles de Play 3, tenemos dos aquí y uno allí, y mis controles de Play 4, en total tengo cinco controles, 3x3 y 2x4, para que cuando vengan mis familiares, mis novios y todo ese tipo de cosas a jugar, pues siempre tienen controles. Luego tenemos mi queridísima DSi XL, si no me equivoco, a ver si la puedo abrir, sí, con el cual juego Pokémon negro y no tiene batería, como cosa rara. Así que me la traje de España y tengo que buscar un adaptador para conectar la corriente y todo ese tipo de cosas, pero bueno, ahí queda. Luego está mi queridísima tableta, la mini tableta de Apple. ¿Qué puedes ver? Está grande, no es una gran cosa, pero pues es una tableta, ¿no? ¿Dónde está mi, 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 mi colita hermosa, mi DJ? No está conectado ahora mismo, pero pues, a ver si puedo conectar los encuentros rápidos aquí el cable, para conectar esta cosa. No, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, ¿no? No, no, no voy a hacer nada, ¿eh? No vas a aprenderte, me vas a dejar aquí mal en pleno de video. Sí, me vas a dejar mal en pleno de video. Ah, no, ahí está. Pueden ver, este es mi mezclador, bueno, cuando ya son estas, bueno, ahí tengo un video subido, os dejaré la descripción o para que cliccais por la pantallita, aquí, ahí. Si cliccais ahí, os dejaré el videito ese. Y pues es mi mezclador que nos va a mezclo, bastante bueno. Es el Nugmar Mixtrack, es bastante bueno. Bueno, así que ahí está mi mezclador, luego está mi sábana, es de Madrid. La de mi hermano, que también es de Madrid. Sí, si pongo un tanto en torno con mi hermano, la de mi su cuarto. De momento todavía. Y aquí tengo mis otros de mi vida. Mis guantes para los partidos, mis guantes para entrenar y un guante que no encuentro el otro par. A ver si pueden verlo ahí, con la luz. Ahí. No sé cuál, bueno, entonces esto es, soy un juego de arquero, soy portero. O un equipo llamado Veras de Nueva York. Así que pues, bastante bueno, pueden buscarlo por ahí, os dejaré una imagen del equipo de Veras por ahí. Realmente bueno, es un equipo, nos defendemos. Así que son de dos partidos y de entrenar. Así que pues ya saben, otra cosa de mí. Soy portero de fútbol, no profesional, pero bueno. Luego tenemos una cosa que me hizo mi madrina, que les agradezco mucho, que es el Scooter Madrid y que pone mi guerra al lado, hecho de madera y pintado por ella misma. Bastante bueno, lo tenemos el Scooter Madrid y lo mismo, pero con el nombre de mi hermano, que es Ángel. Y los audífonos, que son los mismos que tengo, sino que con diferente diseño. Luego aquí tenemos a mi queridísimo, mi amor, mi todo, mi Minion. Mi Minion saluda. Hola, hola, a ver si haces algo. Vamos a ver si hay algo. Saluda a la gente. Saluda. Ahí está. Luego tenemos un oso, que me dio una ex, que hasta allá lo conservo. Luego tenemos otro Minion, o sea, es el mismo, pero pequeño. Y a Mai Wazowski, que también tiene un ojo. Por cierto, ¿por qué tienen estos hormiguitos? Tienen un ojo, porque sí, porque me gustan. Luego tenemos aquí, de la América. Es que no lo verán ahí. Pero bueno, a ver, voy a mostrarlo, voy a sacarlo. Esto es de la América. Un equipo de Colombia, por las cuales me encanta. Pues sí, solo rojo, solo el solo rojo. Esto es de la América, de Cali. No, sí, a mí es que no me acuerdo. Como no me veo mucho fútbol, esto colombiano, pues nada. Luego está este muñequito, que mi padre me lo trajo justamente de este país de Nueva York. Me lo trajo, y me trajo toda la colección. Tenía más o menos 30 figuras de estas, de todos los lucheadores. Y me tocó vender todas, y este me quedó que más me gustaba, y me pedí que dármelo. Y todavía me sigue gustando. Y los reministerios son mejor. Y siempre conservo la figura. Es bastante linda, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Luego está mi ilusión. Bueno, nada, ya, luego tengo otra por ahí, que no se vendrá será. Pero bueno, luego tenemos mi otro celular, el iPhone 4. Creo que se ve un poco destruido, no te pueden ver. Pero bueno, ya mostré casi todo, si no me equivoco. No es la gran cosa, mi cuarto, pues es algo en el que se puede aguantar. Bueno, ahí está mi computador, mi laptop. Ya abajo tenemos mis altavoces de música, cuando hago fiestas. No fiestas, sino cuando hago digi y todo ese tipo de cosas. Así que pues, este es mi cuarto, no es la gran cosa. Pero pues es un cuarto donde se puede vivir tranquilamente, se puede jugar, grabar en su tiempo, etcétera, todo. Así que pues nada, os dejaré con lo siguiente que viene en el vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.